Música Un saludo a los amigos de BPITV, nos encontramos en este momento desde la ciudad de Caracas, específicamente desde la parroquia o la iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada específicamente en la California. A mi lado se encuentra el padre Enrique Llanes, quien nos va a hablar un poco sobre las actividades que se están realizando durante esta Semana Mayor y también sobre cómo tratar de hacer todas las actividades religiosas tradicionales que se hacen en Semana Santa en medio de la crisis que se está viviendo en Venezuela. Padre, entendemos que la iglesia católica, de una u otra forma, ha hecho distintos llamados para que las personas puedan seguir manteniendo lo que ha sido la fe y todas las actividades que se están colocando en medio de esta crisis. Una de las preocupaciones que hemos consultado a las personas que hemos tratado de pedirles su opinión es sobre, más que todo, los alimentos que hay que consumir o que tradicionalmente se consume en la Semana Santa, como el pescado. Inclusive, en horas de la mañana, muchas personas protestaron en la zona del Valle, en Caracas, debido a que había una feria del pescado. Las personas querían comprarla debido a que, bueno, los precios están muy elevados y no pueden cumplir con ciertas actividades que tradicionalmente se hacían en la Semana Mayor. Yo quería saber su opinión acerca de este tema y, bueno, también para calmar un poco, probablemente, el nerviosismo que tengan las personas por tratar de cumplir su tradición a cabalidad. Bien, los preceptos de la Iglesia para el tiempo de la cuaresma consisten en el ayuno y la abstinencia desde el miércoles de ceniza. En la mayoría de los países de tradición católica, la abstinencia consiste en el tratar de resguardar el no comer carnes en ciertos días de cuaresma y de la Semana Santa, sustituyéndola por el pescado, por lo costoso que es la carne o vista como un lujo o un placer, pues se sustituía por el pescado. Esto, lamentablemente, por la situación que estamos viviendo hoy en día, los precios, la escasez, la precariedad, ha llevado a la Iglesia también a dar instrucciones de suavizar un poquito la normativa del ayuno y de la abstinencia para los católicos venezolanos. Es decir, en muchos lugares, pues el ayuno de por sí ya es obligatorio, la abstinencia es parte constante del vivir cotidiano del pueblo venezolano, a que sí que simplemente hemos llevado a los fieles a educarles de otra manera, pues también que puedan sustituir esas penitencias cuaresmales a través de hacer una obra de caridad o a través de participar en alguna celebración especial o simplemente tener otros tipos de ayuno para que sin perder el sentido penitencial de los días de cuaresma pueda también vivir estos días santos, además de estar afectados por la crisis, pues con fe, con devoción y con entrega como es tradicional del pueblo católico en estos días. Padre, bueno, pero también entendemos que en medio de la crisis, en las últimas actividades que hemos presenciado, también hemos visto como que ha tenido bastante apego, las personas han participado masivamente. ¿Es así realmente? ¿Las personas en medio de la crisis también y de la tradición también se han apegado a la religión acá en Venezuela? Sí, yo pienso que desde un tiempo para acá, en medio del sufrimiento y del dolor, como sacerdote, pues lo digo con propiedad, la gente busca en la iglesia un refugio de paz, un refugio para el amor, para el encuentro con Dios, motivado también por tantas situaciones negativas, pues que vive tanto el pueblo venezolano como la gente que también ha tenido que emigrar. ¿Cuánta gente, pues, se acerca a dialogar con el sacerdote de su parroquia, pues, motivada por la tristeza o la soledad que deja el que muchos seres queridos se han tenido que ir motivados por la crisis? ¿Se acercan a la iglesia como para buscar un poquito de aliento, de fortaleza, de unidad con otras personas motivadas por la soledad? ¿O cuántas personas en medio de la precariedad también han redescubierto en la fe un gran valor necesario o un tesoro para sobrellevar estos momentos negativos? Entonces, creo que en medio de esta crisis y de este momento difícil que está atravesando Venezuela, ha crecido enormemente la participación y la fe del pueblo en estos días santos y sobre todo a nivel general en todo el año. O sea, los domingos nuestros templos se han visto más abarrotados de personas, entre semana hay más gente que busca, pues, la asistencia a la iglesia, pero yo pienso que buscando también un apoyo espiritual como un oasis en medio de tanto sufrimiento y de tanta crisis que atraviesa lamentablemente nuestro pueblo. Padre, también entendemos que toda esta crisis que atraviesa esta tradición y también probablemente la iglesia también nos ha arropado a ustedes en parte. También tenemos entendido que tenían, usted dice que también la Semana Santa pueden cambiar el ayuno por obras de caridad. Hemos visto que ustedes han colocado también como medio de colaborar con las iglesias algunas transferencias debido a la particularidad de que no pueden recoger algún tipo de dinero por medio de los diezmos. Realmente es así como hemos visto que se colocaron, inclusive aquí en la iglesia, vemos que hay un número de cuentas en la entrada y no es nada más acá, en distintas iglesias del país estamos ya viendo esto. ¿Cómo han tenido también ustedes que reinventarse para poder conseguir este financiamiento para las obras de caridad? Yo estoy 100% seguro que la gran mayoría de los templos católicos en Venezuela tenemos los mismos problemas. Efectivamente no se encuentra el dinero en efectivo, muchas personas lamentablemente con mucho dolor porque nuestro pueblo siempre ha tenido la característica de ser muy generoso. Mucha gente se lamenta del no podernos ayudar en las distintas necesidades que tienen los templos en los días de Semana Santa y en el transcurrir cotidiano. Por ejemplo, mantener los empleados comunes que tiene una parroquia, secretaría, mantenimiento, etc., cada vez se nos hace cuesta arriba, pues las parroquias se mantienen solo de la ofrenda y del aporte monetario de los fieles. Nosotros no recibimos generalmente ni ayudas estatales ni gubernamentales, sino contamos con el apoyo de nuestros feligreses que se han visto golpeados por la crisis, que no tienen efectivo. Entonces hemos publicado cuentas bancarias en las distintas parroquias para que la gente tenga otro método como transferencias bancarias o depósitos o a través de cheques porque ya la colecta hecha con la cesta no ha sido efectiva en las eucaristías que se celebran en los distintos días. Mantenimientos mayores nos cuesta muchísimo hacer. Por ejemplo, yo en mi parroquia tengo un problema de filtración y es una inversión ultramillonaria que nuestra comunidad no tiene los medios para hacerla. Entonces cada vez se nos hace más cuesta arriba el tema económico, el adquirir las palmas benditas, el sirio pascual y las velas y las distintas cosas, las flores que se necesitan para, por ejemplo, los días santos, cada vez se nos hace más difícil. Sin embargo, la gente hace lo que puede, nos hemos reinventado la organización de los templos para que la crisis económica no afecte en nada ninguna de las celebraciones santas de estos días y que podamos tener igualmente, a pesar de la crisis, la celebración de los días santos con normalidad. Sí, estamos observando que, bueno, ya han empezado y, como he indicado, se han visto de igual forma abarrotados todos los templos en Venezuela, pese a la crisis y pese a todas estas limitaciones que acabamos de enumerar. Viendo eso y, bueno, sabiendo que esta parroquia, Nuestra Señora del Carmen de la Califorme, recibe muchísimos devotos, ¿cómo le son las actividades próximas a venir? Y también vemos también que ayer tuvieron muchísima actividad lo que fue el domingo de Ramos. Y si nos puede hablar, también tenemos entendido que hoy lunes tienen una procesión y también tienen actividades donde toda la semana cae en la parroquia Sucre del área metropolitana de Caracas. Bien, el templo de Nuestra Señora del Rosario, que cubre toda la zona de la California Norte, durante estos días tendrá actividad todos los días. Hemos iniciado ayer con el domingo de Ramos, con tres grandes celebraciones multitudinarias, con procesión de Ramos y bendición de Palmas, para dar inicio a la Semana Mayor, recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como es tradición en todo el pueblo católico, en el mundo entero. Luego, hoy tenemos la Santa Misa y la procesión con Jesús atado en la columna. Mañana a la misma hora, a las cinco y media de la tarde, tendremos la misa y procesión de Jesús, humildad y paciencia. Y el miércoles santo, nuestro templo estará abierto todo el día, pues los devotos del Nazareno, que son muchísimos, estarán durante todo el día visitando, pagando promesas en honor a Jesús Nazareno. Terminaremos el día con la Santa Misa a las cinco y media y la procesión por las calles de nuestra parroquia, con la imagen de Jesús con la cruz de acuestas, Jesús Nazareno. El Jueves Santo para el pueblo católico es importante. Se recuerda la institución del sacramento de la Eucaristía y del sacerdocio y del mandamiento del amor. En la mañana, a las nueve de la mañana, el Jueves Santo, en la Santa Iglesia Catedral de Caracas, nos encontraremos todos los sacerdotes, obispos auxiliares y el señor cardenal, en la tradicional misa crismal, donde los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales y se consagran los aceites que se utilizarán para los sacramentos durante todo el año, el óleo, el crisma y el aceite para la unción de los enfermos. Esa misa, a las nueve de la mañana, demuestra la comunión de toda la iglesia local en torno a su obispo. En la tarde, en nuestra parroquia, a las cuatro de la tarde, tendremos la cena del señor, con el recuerdo de la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor y tendremos el templo abierto, no hasta tan tarde, lamentablemente, motivados por la inseguridad, hemos tenido que reducir los horarios, resguardando a nuestros fieles de que no les suceda nada. El templo abierto estará abierto hasta las ocho de la noche para que los fieles vengan a hacer oración ante Jesús en el Santísimo Sacramento. El día viernes santo, el templo también estará abierto todo el día y cerrará esta jornada con el rito de adoración de la cruz y la lectura de la pasión del Señor, el acto del descendimiento y la procesión del santo sepulcro, recordando la muerte de Cristo. Y el sábado santo, que es el día más importante en la fe católica universal, el día más grande del año, celebraremos la resurrección del Señor con la vigilia pascual, que en la tradición cristiana se hace de noche, sobre las diez de la noche. Lamentablemente, en Venezuela, hemos tenido que, por razones obvias de inseguridad, remitir la vigilia pascual a horarios tempranos, a las cinco y media. Nosotros tendremos el sábado santo, la vigilia pascual, con la bendición del fuego, la renovación de las promesas bautismales y la celebración eucarística. Y el domingo de resurrección habrá bendición del agua en todas las misas del domingo, donde los fieles vendrán masivamente a recordar y celebrar la resurrección del Señor, que es el motivo de nuestra esperanza cristiana. Todas las misas, Padre, que acaba de indicarlo, tuvieron que ser reformadas los horarios por tema de seguridad, o sea, por menos horario de la noche. ¿Cuál era el horario normal que se hacía tradicionalmente? ¿Hasta qué hora tenían las misas? Por ejemplo, en nuestras parroquias, las tradicionales procesiones de Semana Santa salían sobre las siete de la noche y regresaban a nuestros templos sobre las nueve y media, diez de la noche. Lamentablemente, la situación de inseguridad nos ha llevado a bajar las procesiones un poco más temprano, cinco y media, seis de la tarde, para que los fieles no se vayan tan tarde a sus casas. La vigilia pascual, como te decía, que en la tradición cristiana se hace cercana a la medianoche, recordando el evento de la resurrección, en nuestras parroquias ha tenido que bajarse, creo que la parroquia que lo tiene más tarde es a las siete de la noche. Lamentablemente, no podemos exponer a nuestros fieles a una inseguridad tan grande como la que vive nuestra ciudad. Entonces, también motivada parte de la crisis, que es la inseguridad, está la oscuridad de las calles y el hecho de que nuestros fieles sienten temor. Entonces, para que no dejen de participar en los ritos sagrados de estos días, hemos tenido que bajar los horarios en atención a nuestros fieles. Ya para culminar, el mensaje que quiere dejar a toda la sociedad venezolana en medio de lo que va a ser estas celebraciones de la Semana Mayor, y también si nos puede compartir las redes sociales, entendemos que también tienen redes sociales donde pueden buscar información acerca de cómo colaborar con las acciones sociales que tiene la iglesia, y lo que acaba de indicar de la filtración del agua, si alguien interesado puede colaborar a través de las redes sociales, probablemente puede conseguir el número de cuentas. Bien, las redes sociales que maneja la parroquia a través del Facebook, Nuestra Señora del Rosario de la California Norte, a través del Instagram, PNS Rosario, es el Instagram de la parroquia. Allí están publicadas las cuentas donde podemos hacer donativos a las distintas obras, no solamente de infraestructura, sino de caridad. Nuestra parroquia tiene la Ruta de la Misericordia, donde cada domingo llevamos de comer a gente que está en la calle, o comiendo en la basura, o a los niños que están en desnutrición. Hemos repartido casi semanalmente más de 250 comidas con el aporte voluntario de los fieles. A través de esas cuentas bancarias pueden ayudarnos también a las distintas actividades que tiene esta parroquia, y cada parroquia también que tiene sus necesidades, tiene sus medios para que los fieles también puedan aportar. Muchísimas gracias, Padre. Estamos hablando con el padre de Enrique Llanes, quien es párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la California, desde la ciudad de Caracas, que nos compartía parte de la agenda también, todas las normas que podemos cumplir para mantener la tradición de la Semana Santa. La pregunta es cómo quizás reformar el ayuno. Las personas pueden probablemente cambiar la tradición del ayuno o comer pescado por alimentos que puedan ser accesibles. Indicaron que esta tradición del ayuno la pueden modificar por una obra de acción social que pudieran ser durante toda esta Semana Santa. Es parte de la información que podemos compartir desde la ciudad de Caracas, quien les reportó para BPITV, Héctor Luis Caldera. En la Diana es un mini reportaje en el que hago una revisión de las noticias más llamativas de los últimos días y sus implicaciones. Mi intención es relacionarlas unas con otras para luego atinar justo en el centro de su importancia y dejarlos ustedes pensando en sus consecuencias. En la Diana tiene pluma aguda e inteligente, también un guiño con humor negro como sello de autenticidad. Justo en la Diana, allí es a donde todos debemos apuntar. Desde Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.